mi gente para aquí vamos a hacerle un videito aquí con mi compa coqui el viejo viene a cortar el pelo a todos los machos como la ves compa coqui? todo bien rega ahí más o menos quedó el macho ya le va a cortar el pelo a todos los machos porque nos andamos preparando para irnos para disfrutar de la cabalgata que es el día 24 de septiembre 23, 24 y 25 nos la vamos a pasar para allá pura lindeza ya sabemos que viene, a ver ven para acá loco no este botablanca es cabrón va y aquí anda el botablanca también ya quedó listón azul algo bien listos para irnos para saludarte dice el botablanca si no puedo dar yo estoy pura lindeza que no te vayas el bicicleta es cabrón ya está listo Victor para irnos para saludarte? con un pie en el estribo muy bien el de este en caliente mi compa coqui es el rey del afeitado la oreja y el afeitado el afeitado el afeitado no es por hacer las cosas mal pero no quiero ni con anestesia yo lo que hace un poquito el volumen se hace vamos a echarle un traguito porque estamos sacando la garganta está muy sacando la garganta un machito es cabrón este machito llama el bicicleta ay no mas para que vean le afloje un poquito le afloje un poquito le afloje un poquito yo lo agarro con pacote y me lo echo en el brazo si el macho brinca yo lo peco a usted buena flor buena flor quedo un poco sudado el bicicleta le van a poner un baño bueno se puso nervioso este ya esta bien herradito bonito si ya esta el bicicleta ya quedo listo mi gente afeitado, bañado un poquito y todo un poco se da cuenta que ya andamos en saludato nosotros esta es la runrover hay que listar la runrover y el piojo se parece a cirilo este nada mas que esta un poquito mas tiernito este jalabaca es de reversa macizo veamos la runrover a ver a quien le toca ya en saludato la runrover no pues la mejor y esta gordita para atrás no van a salir para atrás no van a salir que quiere para atrás no van a salir para atrás no van a salir no esta no hace nada aparentemente mi tio dijo que mi tio dijo que la piojo y ahí va quedando ahí va quedando ya la runrover vamos a ver a quien le toca montar para dejarse los datos no se le va a decir para atrás no van a salir para adelante apenas que se sigue quien sabe el piojo las patas blancas y esta panzola como se llama el piojo y la pata es muy dura jajaja 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 copacocci y si la dejamos con copete esta jajaja la copetona hoy vamos a comer una hamburguesa jajaja porque la panza se que no sirve jajaja toda la gente que ande preguntando por juanito esta juanito viejo viste como esta aqui listo oiga anda seco o no? no oiga aqui ando musculando esta cruda anda crudo habiamos quedado aqui va venir ayer si puede amanecimos pisteando nos amanecimos ayer andamos en perico dando el grito nosotros yo nunca se grito y ayer y con otra gente allí dos gente llegaron oh la calcetina ay calcetina miralo como la vitor? bien de hecho ayude usted ayude me dice viejo por favor ah ah pasale a la sala de espera calcetina ahi tampoco no se le va a ir mucho la silla para atras no a ver se me dice que si se van con la calcetina si vamos a batallar hay que poner muerto ahi la calcetina pese a la calcetina va a pasar por el huejote y no mas las puras patitas las van a lavar con mi amiga Chuyurime jajajajajajajajajajaja mi amiga chuyurime un amigo tu en el huejote que es? sí, mi amiga chuyurime el restaurante el Rafa mi compañero marisco el Rafa Oye yo he escuchado a su marisco, el otro día me pidieron una publicación Ah ya lo conozco yo compa, como con la uña de mi hermano ¿Son tan buenos esos mariscos o no? Ah compa, la verdad que lo sé El compa es churribe ¿Son del de visadero esa gente no? Ah, según usted... ¿La señora o el señor? De palmitas Pero no, el otro es el bueno, que es mi compa Vamos compa Ahí está Aquí va a empezar la calcetina a ver como lo trata la vida Diga la gente ¿Cómo se empieza primero? ¿Cómo se empieza? El corte de pelo se empieza de la cruz para arriba Ah wey De la oreja para abajo no De la oreja para abajo nada Si está mechuda o no? ¿Está en otro procedimiento? El entresacado El entresacado para que Gary viste el corte El corte La Paulina y la Camila me la tienen al millonazo mi compa Como una muchachona de 23 años Es que cortándome salido a salir Es que cortándome salido a salir ¿Eh? Cortándome salido a salir Tiene que... Ya me las tiene con zapatillas nuevas Ya listas Cortaditas de pelo Ni extensiones van a ocupar ¡Hala! Hay calcetina ¿Cómo vas a caminar? Es ensurutato Calcetina Ya lo esperamos ¿Qué digan ensurutato? ¡Gente que traiga bien cortado el pelo! En primer lugar los sacamos ¡Jajajaja! Hemos atreado todo el día Pero a quién damos A ver esperamos Que para arriba Dejale a la gente machina Como se espera ¡Anda seco Victor! ¡Anda seco viejo! ¡Otro! ¡Mancho alegre! Aquí está el famoso muchacho alegre Que baila en un pistón el viejo El otro día me tocó verlo Que pegó un bailador sin silla Nomás con puro freno Salud para mi compa que me dice el ganadero El viejo cuando dice el ganadero Lo bailó el viejo otro día arriba Ay nomás para las cocas Afeitada Zapatilla nueva compa coge Sí, zapatilla nueva En seco Ni se diga mal Que no vayan a quedar descalzos para allá No, que van a quedar descalzos para allá Ten cuenta que trae una zapatilla No sé mucho de marca de zapatilla Yo, pero es la mejor zapatilla que hay Qué bárbaro ¿Ya te has permitido? Vení a checar el punto y lo más entonces ¿Cómo venía por la cámara? Ah ¿No echa feroz al rato? Echa feroz A ver cómo queda el machón pinto ¿Cómo va? De carquí Parece que le puso una regla El pintón Vuelta bicicleta Aquí traemos al bicicleta mi gente Dándole una condición Perrona Porque para allá para hacer los datos No va a respetar nada Ay no más bicicleta Ay no más bicicleta Este machito está perron mi gente Se parece machín a Cirilo Es bárbaro Qué chulada de macho Uy cómo trae el resoplido Ahora andamos en la Camila mi gente Dándole un trabajito Este video se trata de listando las bestias Como ya lo vieron Poniéndole herradura a las bestias La neta mi gente A mí me gusta mucho la bestia mulada Mi respeto para toda la gente Que le gustan los caballos Y todo A mí también me gustan Y todo Pero el trabajo mío No lo presta Hey Camila Camila Alíñate Alíñate Trabajo mío No se puede mi gente ¿Por qué? Porque es un trabajo muy pesado Sí hay caballos Que sí lo aguantan Y eso Pero Así es la vida Esta vida Le tengo que arrancar el 95 Y Le vamos a dar hasta de tope nomás Así nomás Juro para adelante